¡GENIAL! ¡Ya tenemos listos nuestros disfraces para Halloween! ¡Sí! ¡Están bastante geniales! ¡Y nos darán muchos caramelos! Pero para ello, tendremos que dar miedo. ¡Exe! ¿Tú no te vas a disfrazar? ¡Exe no necesita disfraz para dar miedo! ¡Vaya! ¡Sí que es cierto! ¡Vamos! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Hemos conseguido muchos caramelos! ¡En mi primer Halloween me lo he pasado genial! ¿Verdad que sí? ¡Y espera para Navidad! ¡Que es mucho mejor! ¡Iré a mi cuarto para ordenar todos los caramelos! ¡De acuerdo! Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muja! ¡Muja! Mike? ¡Ay! Todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más, sonreirás más Sonreirás más, sonreirás más ¡Cuidado, Trolli! ¿Qué? Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 paz Más, 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 sonríe más, no suspirás y morirás, descansa en paz ¿Qué nos ha pasado, Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé, Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá ¡Suscríbete al canal!